Lo impresionante de ser parte de esta comunidad es saber que somos parte de la solución, que somos lo bueno de México, que somos parte de la vanguardia, de la innovación. Y yo personalmente lo tomo con mucha responsabilidad. Y siento que lo que más a mí me caracteriza y siento que mi institución también es la ética. Nosotros trabajamos bajo ese texto diario.